Marco Cabrera conversó con él y soltó frases realmente interesantes a propósito de este momento con la Selección Nacional y su convocatoria. Lo escuchamos atentamente, lo abordó Marco Cabrera y muy gentil respondió también el futbolista de la Selección y después analizamos sus palabras. Santi, hola, me regalas un segundo por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal la experiencia en la Copa América? Todo bien hermano, muy contento de estar acá. ¿Qué te pareció el grupo, la Selección Peruana en esta convivencia? No, excelente, la verdad me recibieron de lujo. ¿Y la experiencia qué tal para ti en lo futbolístico? No, pues muy bien la verdad, me vine integrado al grupo y pues ya conocí, ya vi cómo están las cosas y ojalá pueda continuar con este hermoso equipo. Pues nada, con la cara en alto creo que vimos todo de nosotros y a continuar que hay mucho por delante. Acá estoy con su favor, bienvenido, bienvenido a nuestro país, que es tu país. A ti es. ¿Cómo no? A ti, en mi país también. Así es. Ahora se vienen las eliminatorias. Así es, así es, para eso nos vamos a preparar y esperemos todo salga bien. Ahora, cuéntanos un poquito de la convivencia con los compañeros, tú dices que es una familia, pero ¿qué otro detalle importante nos puedes contar? No, pues nada, creo que el equipo tiene una importante unión y como te digo, somos una familia y por eso nos va bien. ¿Te hubiese gustado tener más minutos? No, pues yo llegué con una lesión, entonces vine contracorriente un poco. Claro que me hubiera gustado, pero me fueron llevando de a poco y esperemos poder regresar y regresar mejor. Ahora, cuando fallaste el penal ante Paraguay, ¿qué te dijeron los compañeros? Nada, puro apoyo, todo fue apoyo, 100%. ¿Qué tal el profe Gareca? No, excelente, la verdad el profe Gareca es excelente. Una excelente persona y un excelente director técnico. ¿Qué le dirías a los hinchas peruanos que confían en ti y que te apoyan en las redes sociales? No, que apoyen como lo hacen siempre y que muchas gracias por estar siempre ahí. ¿Y la Pagol qué tal la relación con la Pagola? Muy bien, muy bien, fantástica. ¿Ya se vienen los goles del santo, Ormeño? Así es. A ver, el tema de que no jugó probablemente el tiempo, felicitaciones a Marco Cabrera por la nota.